En las últimas horas del día de ayer se registró un accidente vial. Esto fue en la Ruta Nacional Nº 3 en la zona del Idevi, de acuerdo a lo que nos informaron a la altura del Camino 18. Allí trabajó personal de cuerpo de seguridad vial de la Policía Provincial. De acuerdo a lo que trascendió o que se estaba verificando en el lugar de los hechos, en el siniestro estuvo involucrada una camioneta y otros vehículos que aparentemente chocaron en cadena. Repito, todo es materia de investigación. Dicen que el accidente de tránsito que tuvo lugar en esa zona de Chacras de Idevi, involucró a varios vehículos. Como producto de esta situación, varias personas fueron trasladadas con heridas de diversa consideración al Hospital Artemides Sati de Vierma. El tránsito en el lugar se hizo demasiado lento. Recuerden ustedes que durante la jornada de ayer se llevó a cabo en la localidad de San Javier una jinetiaga que congregó la presencia de mucha gente, entre ellos muchos vecinos de Vierma y Patagones, que a esa hora muchos de ellos regresaban del lugar y el tránsito estaba muy complicado en esa zona. También, de acuerdo a los mismos trascendidos de fuentes confiables, dicen que uno de los conductores le habría dado 2.0 de alcohol en sangre. Lo que no sería el que podría haber causado el accidente. Digo, lo aclaro porque esta condición lo pone al hombre, pone a la persona en el peor de los lugares. Pero repito, la gente de criminalística es la que estaba haciendo los peritajes correspondientes a los efectos de determinar responsabilidades. Repito, esto fue en la tarde de ayer, durante muchas horas la gente preguntaba qué pasaba, era prácticamente inaccesible ir al lugar desde Vierma hacia allá o viniendo para acá por la dificultad que había con el tránsito. Por lo tanto, recién en las últimas horas de la noche se pudo ir conociendo algún grado de detalle en relación a lo que ayer había pasado. Camino 18, zona Lidebi, varios vehículos involucrados y se habla que dentro de los conductores a uno de ellos le dio alcoholemia positivo, 2.0 de alcohol en sangre. Las fotos corresponden al diario Noticias.net porque nosotros no pudimos estar en el lugar de los hechos.